¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chavales! Y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy seguimos con el Road to Master. Como veis, otro episodio con Mordekaiser. Le he pillado un gusto terrible a esta cosa, ¿vale? Porque es que gano un montonazo de partidas, ¿vale? O sea, iré como 10 victorias, 3 derrotas en ranked, o sea, XD. Así que, vamos a ver. El matchup va contra Nasus, ¿vale? Estamos ya en diamante 3, hemos vuelto a subir. O sea, subo bajo todo el rato, ¿vale? O sea, estoy en diamante 3, bajo a diamante 4, vuelvo a subir a diamante 3 y así es mi vida, ¿vale? Entonces, está costando el Road to Master, pero lo voy a conseguir para esta season, sí o sí. Lo juro. O eso espero. Bueno, el caso. Matchup contra Nasus. Vamos a jugar a tocar lo máximo posible los huevos. Problemas. Somos Mordekaiser, ¿vale? Y no tenemos... No tenemos movilidad alguna, ¿vale? Entonces, si viene Nasus entre el Taunt... O sea, si viene Nasus, si viene Rammus, entre el Taunt de Rammus y la W de Nasus, GL, ¿vale? O sea, las vamos a pasar quizás un poco putas, pero así a priori vamos a intentar tocar los huevos. Lo bueno es que este señor no lleva MR, con lo cual mirad lo que le metemos, ¿vale? O sea, XD. Vamos a intentar pescar el level 2 lo antes posible. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Eh? Hay veces que me trolea mi móvil, ¿vale? Y me dan unos lagazos de la polla. XD. Madre mía, es cuando me llaman al teléfono, tronco. O sea, por favor, stop llamarme. Queridos, está grabando. Stop. La Virgen Santa, tío. Vale. Tómatela, llevas de regalo, chulo. Ok. A ver, que me focuse, tío. Porque esto de darle al móvil para que se cuelgue y me vaya bien el ping, tío, es terrible. Vale, ok. O sea, como veis, molestamos bastante. Rammus ha empezado por el azul, con lo cual seguramente nos venga a gankear. Así que vamos a guardear. Venga. Vamos a guardear porque va a venir y nos va a violar. Y eso no es bien. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros es joderle lo máximo posible, ¿vale? O sea, es nuestro cometido en la vida. No hay ninguno otro. O sea, nuestro cometido ya está. O sea, mirad que damaje, ¿vale? O sea, XD. XD. O sea, un montón de daño. Aparte... Fallo, gordo. Aparte, como Nasus es melee, lo bueno de que sea melee es que con la Q le vamos a sacar un montonazo de daño, ¿vale? O sea, un montonazo. Aparte es que le jodemos hasta debajo de torre, ¿vale? Porque con... Con el escudo tanqueamos Towershots, con lo cual estamos bastante, bastante safe. Ups. Lag. ¿Veis? O sea, es que no le dejamos vivir, ¿vale? O sea, no le dejamos, pero aquí viene el problema. Déjame, chulo, por favor. ¿Me dejas? ¿Sí? Vale, ok. Vale, pues no problemo. De todas maneras, si viniera, de nuevo, lo que va a pasar es que yo tengo la W y con la W me voy a sanar un montonazo de vida. Pero un montonazo de vida. Entonces no hay tanto problema. Basta con hacer click una vez. Maldición. Mordekaiser mola un huevo, ¿eh? Os lo digo. Os lo digo, me encanta este personaje, tío. Me encanta este personaje. Me está dando más wins que Riven. ¿Pero por qué? Pues porque la gente no tiene ni puta idea de cómo se juega contra un Mordekaiser, tío. O sea, pero cero idea, ¿eh? Cero idea. No tienen nada, nada de idea. Entonces, pues, son free wins. ¿Veis? O sea, es que... A ver, tú, tú dime. Joder, tío. Aquí viene. Oh, ¿qué hice, niño? XD. ¿What? XD, loco. ¿Pero qué gankees son estos? XD. Vale. Nada, pues podéis venir a gankear cuantas veces queráis, ¿eh? Aquí no problema. Hala, pues nada. Ese tío va a usar el TP. ¿Vale? Pero ya va a perder unos cuantos minions, ¿vale? Con lo cual está bastante bien. Como voy bastante bien, ¿vale? Por lo general, si voy un poco perjudicado, me tocan un poco los huevos, me suelo hacer las botas medianamente rápido, ¿vale? Pero este no va a ser el caso, ¿vale? Es un Nasus, con lo cual le estamos ganando bastante Easy. Si fuera en el caso de, yo qué sé, cualquier otra cosa, ¿vale? Pues ahí sí que sí, me haría una Stabie Ninja de primera, unas botas de resistencia mágica, ¿vale? Pero como no, pues vamos a tirar al Liandry. ¿Qué pasa con el Liandry? Pues que junto con el Relay hacemos un montonazo de daño. O sea, un montonazo de daño. Y aplicamos un CC terrible. Entonces, no nos puede hacer frente, ¿vale? La W saca mucho, mucho daño. Y además nos geleamos, pues, un montonazo más. Así que, X de. X de la Q. Tampoco es nada para no tomarla en cuenta, ¿vale? O sea, la Q es muy potente. O sea, es que mirad. O sea, mirad este champ, tío. A mí, a mí es que me encanta, tío. O sea, es que me encanta. Es terriblemente absurdo. Es terriblemente absurdo. Oh, voy para allá. Voy para allá. Sí, claro que voy para allá. Vale. Vayne se ha tirado el Heal, ¿no? Claro. Por eso no se ha muerto. Sí, no se habría muerto, ¿eh? Ya os lo digo. Vale, ok. Pues con esto hay un bizcocho. Hasta mañana a las 8. No volvemos al top. ¿Qué hace, compi? What? You what, mate? No, me tengo que pirar. Me tengo que pirar. O sea, no puedo dejar a Nasus free farm mucho tiempo ahí. Al menos me he llevado una kill, ¿vale? Que vaya... Hombre, estaría bien... Ambas rotaciones están bien, ¿vale? Que joda este Nasus o que vaya aquí. Pero que se quede haciéndose un cangrejo de mierda, pues, no... No es nada worth it. De todas maneras, esa Shibana ha sido una de carry que he tenido en mi anterior partida que ha fedeado y era súper tóxico, ¿vale? Entonces, no voy a hablar con ella para nada, ¿vale? Porque no lo paso. Porque se va a poner a flamear y demás. Entonces, es tontería. Eso sí, hemos perdido bastante, bastante farm. Todo esto es farm y experiencia. Con lo cual, Nasus deberá ir más o menos como yo. Posiblemente más de experiencia que yo. Con lo cual, eso no me gusta. Vamos a tirar la W para llegar un poquito antes. Uh, menos mal. Me lo he llevado. Ok. Bien. Esto y para acá. Vale, pues... Ahora tenemos que ver... A ver dónde... Dónde está Nasus y cuáles son sus planes de vida. Ahora está el problema de este señor, ¿vale? Porque ahora Nasus tiene la ulti y me puede hacer bastante más daño. Pero vamos, que aún así... Nadie les libra de... De las hostias. Ups. Laj. Lo bueno es eso. O sea... El escudo tanquea unos tower shots de la polla. Venga, para ti, chulo. El problema, pues que lleva 99. 99 cargas. Y eso no me gusta. Porque luego va a aparecer el Nasus destructor de mundos. Y ese... Da muchos problemas. Muchos, muchos problemas. Eh... Rammus estaba por aquí. Así que posiblemente vaya a venir al top o vaya a ir al bot. De hecho, yo diría que va a ir al bot. Ya se lo están pingueando. De que... Cuidado con las tetis. De que os va a... Os va a hacer una visita a Papá Noel. Este le pierdo. Uh, menos mal. Está muy, muy apurado, eh. Muy, muy apurado. Venga, ok. Ok. Venga. Ahí. Yo sigo pokeando, ¿vale? Como tengo el escudo, pues... En verdad, da un poquito... Un poquito igual. Eh... Como habéis visto, hemos perdido bastante ventaja y presión en el top por ese TP, ¿vale? Los TPs hay que controlarlos bastante. ¿Qué haces, chulo? Esto está... ¡Ay! No ha salido el mazazo porque me he quedado fuera de rango, tío. ¡Qué mal! Eso es terrible. Me rayo porque la W hace un... Un sonidito muy parecido a la Q de Rammus. Entonces, digo... ¿Es Rammus? Pero no, no es Rammus. Vale, voy a pusear. Este señor se ha pirado. Pero va a volver con el TP. O por lo menos debería. Mira, está ahí Rammus. Ten cuidado. Ah, vale. No, no se ha pirado. Ah, pues me quedo, entonces. Vale, se ha tirado la poti. Ya no tiene más potis. Con lo cual, ya nada. La he salvado del free poke. Lo bueno es eso, ¿vale? O sea, tiráis como... No sé si os habéis fijado que le tiro la W al minion que va a morir. Para que le aplique el daño explosivo. Y aparte me sane, ¿vale? O sea, la W te sana más a los campeones. O sea, si hiteas a los campeones. Con lo cual, pues... Es más inteligente, si se puede, tirarlo a los campeones. ¿Vale? O sea, la W... Explotarla, me refiero. Vale, tiene el TP aquí. Y voy a intentar joderle lo máximo posible, tío. Oh, qué mal. El tanque hay... Un Taweshot de más. Vale, tiene el brillo. Ahora tengo que tener cuidado, ¿vale? Porque estoy... Estoy llevándome demasiadas hostias de gratis. Y se puede llevar... Se puede poner la ulti y me jode vivo, entonces. Déjame, chulo. Vale, como veis, no nos mata. Ok. No nos mata. O sea, ya está. ¿El problema? Pues... Rammus... Rammus... No. No aparece. No. Ok. Vale, pues voy a pusear esta siguiente wave lo más rápido que pueda para baquearme. Ok. Y ya está. Como veis, puseas muy rápido el farmeo. Es bastante sencillo farmear con Mordekaiser. Ejercéis una presión terrible. Mirad cómo lleva la torreta, ¿vale? Yo no le he metido ni un hit. O sea... Ya veis, ¿vale? Lo que es este bicho. Está muy bien, está muy bien. Nos reservamos el TP, ¿vale? Para... Para este dragón. Joder, madre mía. Que me muero. Seguro que es por utilizar a Mordekaiser. ¿Por qué? Pues porque con este dragón, ¿vale? En cuyo caso de que me necesitaran mi equipo... Que efectivamente ahí me necesita. Voy, voy, voy. Tírate la ulti. Oh, oh, oh. Esto huele a mierda. Que he echa para atrás. Oh, no. Oh, qué mal. Soy malísimo. Soy malísimo, chaval. Me ha desaparecido la puta Q, tío. Soy malísimo, tío. Soy malísimo. Me va a costar la torreta de top, ¿vale? Pero bueno. Que se lleven esto y el drake. Objetivos, objetivos, please. Objetivos. Soy malísimo, ¿eh? Lo he hecho fatal ya ahí, tío. A ver qué tienen. Vale, tienen un CC como un pino. Las mercuricas, ¿vale? Fijaos siempre a la hora de hacer oscabies o mercuricas. Fijaos en cuánto CC tengan, ¿vale? Tiene la W, tiene la E, tiene slow, tiene el stun y tiene stuns por... Vamos, por un huevo, ¿vale? Entonces, es mejor esto. Ahora, otra cosa que he probado, ¿vale? En vez de hacernos el... Mira, tirad la W para ir más rápido a línea, ¿vale? Corréis más hacia el minion. Lo que he probado, ¿vale? Esta torre ya está, Donnie. Lo que he probado, ¿vale? Es en vez de hacerme el relay... Hacerme... No, tranqui, si no voy a por ti. Si no te puedo matar, compi. Don't worry. ¿Veis? Nos deja parapléjicos perdidos. Es terrible, en verdad. Venga. Es hacerme la gloria justiciera, ¿vale? O sea, es un ítem que está bestial, ¿vale? Ahora mismo está brutal ese ítem. Y... Y es súper útil. Es muy, muy útil. Ese ítem. Problema ahora, pues que no tenemos torre. Y que nos pueden venir a... A molestar. Y a molestar bastante. Entonces... Hay que tener cuidadito. Lo bueno es que habéis visto este puseo. Este puseo es absurdo, ¿eh? Ya lo digo. Mira, mira. Veis lo que os decía, ¿no? Estoy... Estoy fucked, ¿vale? Porque va a venir corriendo o no. O no. ¡Eh! Que voy, que voy. Le hacemos una trap. Loco, por aquí, por aquí. ¡Eh, eh! ¡Loco! Buah, tío. Le habríamos matado. Lo bueno es que este señor se hace mazo de armadura, ¿vale? Contra... Contra mí, pues... Pues equirreo, o sea... Ahora mismo, si me vinieran los dos, no podrían hacer absolutamente nada contra mí. He puesto el pin que hay, tío, pensando que llegaría. O sea, es que... Es que... Este señor se está maxeando esa puta mierda, tío. O sea, tras la Q se está maxeando la W. Porque si no, yo no entiendo una puta mierda, ¿eh? ¡Hijoputa! Si le metiera la Q, tío. La Q y una ulti, ese tío estaba muertísimo, ¿eh? Ya os lo digo. ¿Tiene TP? Es lo que no estoy seguro. De si tiene TP. Ok. Venga. Pues le tiramos la torreta. Al fin y al cabo, ya veis lo que es Mordekaiser, ¿vale? O sea... Llega un momento que es que... O te vienen dos o no te va a poder hacer un uno para uno, ¿vale? O sea... Y hay diferentes matchups. El matchup de Jace te jode bastante, ¿vale? Porque te suele venir y te dice... Venga, a tu puta casa, ¿vale? Y te echa para atrás. Pero lo que tenéis que estar avispados, ¿vale? Como ahí no hay mucho tiempo, ¿vale? Para... Para que reaccionéis. Estiraos la W. Y en cuanto se os tire con el martillo... Activar la W, ¿vale? O sea, no pretendáis hacer más daño, ¿vale? O sea... Hacéis eso y regeneráis vida. Haciendo eso... Ese tío no le va a salir muy worth it, ¿vale? Porque luego tiráis la W a un minion, ¿vale? Y cuando el tío... Pues, yo que sé... Se acerque o lo que coño sea, ¿vale? O incluso con los minions, ¿vale? Os vais a ir geleando, ¿vale? Entonces... Es bastante worth it. Este tío... Ha tirado al rostro espiritual... En vez de hacerse el yelmo adaptable, ¿vale? El yelmo adaptable está bastante bien. Encontramos de Kaiser. Porque la W reduce bastante daño de la W. Entonces, está bastante guay. Ahora mismo, este señor... Tengo que ver si la W la reducimos. ¿Qué dices, calva? Toma, chulo. Ahora me vas contando, a ver. ¿Qué tal? ¡Oh, oh, oh! Necesito CD. ¡Oh, oh, oh, oh! No, tío. Nada, nada, nada. No podemos. Venga, que lo mate y ya está. Venga, flasheate, tío. Vale, gracias. Vale, ok. No podemos. No podemos. Ese tío ahora mismo... ¡Uf! Mirad lo que nos ha sacado, ¿eh? O sea, 2.400 más la pasiva y tal. Y tenemos 1.700. O sea, mirad lo que nos hemos geleado. Y lo que hemos aguantado con el escudo. O sea, terrible. Pero bueno, al fin y al cabo... Eso es más sus. Vale, o sea... No hay mayor problema. De todas maneras... Da un poquito igual, ¿vale? Porque con la gloria justiciera lo que pretendemos es hacer focus a esta. ¿Vale? Con lo cual... Eh... Hola. Quería usar el TP aquí antes y no he podido. Nada, hay que irme. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, amen! Vaya G al de mierda, compañero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena, chaval! Ese Cherath. ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! He descuidado bastante el farmeo, la verdad. Por haberme pirado y demás. He perdido toda la presión. La verdad es que no me mola mucho hacer los TP con Mordekaiser, ¿vale? Porque pierdes bastante, bastante presión en tu línea, ¿vale? Y más contra un Nasus, que ahí hay que dejarle en la putísima mierda. Ahora mismo no podemos, ¿vale? Voy a ir al bot. O sea, voy a ir al bot. Yo ya no puedo contra Nasus, ¿vale? Ya hemos visto. Nos hemos enfrentado contra él una vez y ya no hace falta más. Ahí ya hemos visto dónde está la caca. Este tío, lo malo es que sigue stackeando cargas de la Q, ¿vale? O sea, Nasus... Nasus es un personaje, ¿vale? O sea, en verdad hay que hacerle un campeo, ¿vale? A Nasus. A Nasus hay que campearle. O sea, porque son unos ganks bastante, bastante easys. Y es que le dejas en la puta mierda. O sea, no le dejas farmear nada. Entonces, pues te sale bastante más rentable hacerle un campeito. Vale, ahora todo esto... Es que es maravilloso eso. Y en cuanto nos hagamos la gloria, madre mía. Eso va a ser maravilloso, ¿eh? Ya os lo digo. O sea, va a ser lo mejor que me haya pasado en la vida. Jurado. Vale, pues voy a ejercer un poquito más de presión aquí en la midlane, tío. En lo que sale el drake... ¡Oh, oh, oh! ¡TP, TP! Este señor está drogado. ¿Hola? ¿Qué dices, chulo? ¿Qué dices, chulo? Está drogadísimo, ¿eh? Ya os lo digo. O sea, no sé. No sé. Oh, pues mira. Vamos a dejar esto por aquí, ¿vale? Que vaya haciendo aquí un poquito de presión esta puta mierda. Y nosotros a nuestra bola. A ver, Nasus. Al ataque. Lo bueno es que hay personajes y personajes, ¿vale? O sea, hay otros personajes que están bastante mejor para tirarles la ulti. En plan, ya sean AD carries o cosas por el estilo. Vamos a hacer siga aquí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Heraldo y drake en medio. Tú estás drogado. O sea, a mi equipo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi equipo, loco? Tienen wave clear. ¿Pero qué me estás contando? ¿Habéis visto lo que ha hecho mi dragón y el heraldo que he tirado? ¿Hola? Dice, tienen wave clear. Yo te lo juro que flipo en colores. Flipo en colores. ¿Qué me estás contando? Tienen wave clear. Que tenemos un puto dragón. ¿Hola? Mira. Si mata... Si mata al carry mi dragón. Ahí, ahí. Ahí. Sigue tu focus. No, no, no. Sigue tu focus, ¿eh? Eh, pues nada. Pues mi dragón no quiere. No le salen los huevos. Oh. Oh, oh, oh. ¡Eh! ¡Uf! Oh, qué mal, qué mal. Bueno, pues nada. ¡Oh! Venga, vamos a tirar esto y fuera. Y aparcado. Vale, pues habéis visto, ¿no? Dragón más... What? Mira el Superman, ¿eh? No, 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 no. Fuera, fuera, fuera. Esto no es worth it. Esto no es worth it. Hay que hacer reset. Hay que hacer reset. GG, guys. O sea, habéis visto, ¿no? Al fin y al cabo, luego, si puedo, ¿vale? Os dejaré abajo en la descripción un... O sea, cómo he acabado de top daño y tal en la partida, ¿vale? Porque es que al final acabas haciendo un montonazo, un montonazo de daño, ¿eh? Ya os lo digo. Y esta es de las peores partidas que he hecho farmeando, ¿eh? Ya os lo digo. Hay otras que he farmeado perfecto, perfecto. Y me he movido y tal. O sea, ya os lo digo. O sea... Me mola, me mola, tío. No puedo negarlo. O sea, no puedo negarlo. Me está encantando este puto personaje. Y mira que ya lo he jugado más veces, ¿eh? Pero no sé. O sea, es que en este meta es maravilloso. O sea, es que a los tanques te los violas. Los violas. O sea, por lo general no tienen... No tienen mucha, mucha vida. O sea, X-D. Kappa. O sea, movilidad, quería decir. ¿Vale? Por lo general no tienen movilidad. Entonces, los acabas haciendo polvo, tío. Eh, lo que no entiendo es por qué... ¡Wow! Lo que no entiendo es por qué están yendo aquí cuando podemos hacer otras cosas. No, tío. No, hombre. Por favor, déjame. Déjame entrar, tío. Esto es terrible, ¿vale? O sea, porque... Yo estoy muertísimo. Déjame, coño. Pesado de mierda, tío. Socorro. Va, estoy muerto. Estoy muertísimo. O sea, se flashea y ya está. Vale, vale, vale. Soy subnormal y punto. Y ya está. Y ya está. Pero vamos, que aún así... Ah, tío, es que... Hay otras partidas, macho. Que me sale de puta madre el KDA, tío. Y me pongo, es ponerme a grabar y sale la puta mierda. Ah, no sé, tío. No sé. Ay. Me indigno. Cuidado. No tiene R, no tiene flash. Ese tío es una puta mierda, ¿vale? O sea, como nos lo robe con la E y me descojono, yo lo flipo. ¿Puede tanquear otra persona, por favor? ¿Hola? ¿Entre tres personas no se lo pueden hacer? ¿Me estás diciendo? ¿Hola? Ah, vale. Va. Y me llevo el buffo. ¡Oh! Os quiero, compis. Os quiero. I love you so much. ¡Oh! ¡Oh! Y en cuanto nos hagamos el relay, ¿vale? Más la gloria justiciera, que prepare el culo la Vayne, ¿vale? O sea, que prepare el culo. Y a Zir, más de lo mismo. A ver. Contra otros, os explico este caso, ¿vale? Contra Nasus, ¿vale? Es un caso especial, ¿vale? Porque el tío lleva esta puta mierda, se gelea mucho. Eh, tío. Me estás jodiendo. Me estáis jodiendo muchísimo, muchísimo. Déjame, tronco. Gracias. Joder. ¡Oh! Se han muerto con la ulti, ¿vale? O sea, ahora habéis visto. ¿Qué está haciendo el Superman ese? Y luego, cuando matáis a alguien, ganáis un montonazo de vida, AP, daño. O sea, matar a un AD Carry es maravilloso, ¿vale? O sea, matar lo que acaba de pasar es maravilloso, ya os lo digo. O sea, porque es que tenemos un AD Carry pegando hostias aquí con la velocidad de ataque y que suelta críticos, ¿eh? Eso sí, esto está más bugueado, ¿vale? Porque no ataca. O sea, a las torretas, sí. Pero a los inhibidores y demás, atácamele, ¿vale? O sea, no sé. Mira, pero tú lo pones, ¿vale? O sea, tú estás tirando algo y tú pones eso, ¿vale? O sea, mira, 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 ¿qué es eso? ¿Habéis visto eso? What the fuck? What the fuck? ¿Eh? ¿Hola? Le metí el tercer mazazo, chaval. Y ya está, esto es Mordekaiser. ¿Habéis visto, no? O sea, ahora voy a poner como he quedado en daño. Así que, bueno, chavales, si os ha gustado la partida, dadle like, compartidlo con los amigos y suscribiros para más vídeos de este estilo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!